Buenos amigos, bienvenidos nuevamente al Black Ops 3 Estamos en un duelo por equipos en Redwood Redwood, es la movida hasta los árboles El puente es el colgante Vamos a ver que Que no sale, hombre Son los mismos, más o menos, no Si, bueno, si, si Seguimos con la Gorgon No hay queja Me voy por la izquierda Que hay un Como un puente ahí Va, era una triplilla No sé dónde estoy Viene por aquí este hijoputa Venía para aquí Aquí me muero, si estoy mucho tiempo o qué No, no, no Estaba intentando arrastrarme Como en las Bar Warfare, chaval Que torrija arrastro Joder Esa hijoputa que no se me van a notar Vía tres veces Vía tres veces No se puede campear tanto de cero A la gente del plumero Joder El mio hijoputa Es ese seta de mierda Pero cuando lo hago yo No pasa nada O sea, lo conmociono y todo Y me mata bien Bien, bien, bien Está guay Joder Hay unos que juegan muy bien Toma por culo, tío Tengo una mano Erradicado Erradicado Ahí me trabé un poco Que tiene Me quedo un poco así como Tontito Ah, nos pilló a espalda, tío Y se lo montó el hijoputa La puta que morí, claro Me río por no decir que mongol soy Sí Ah, ya Es así Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah Bien, bien, me viste, me viste Me vio bien detrás de mí, evidentemente No, tío Asistencia, te lo voy a meter por el culo, tío ¿Qué haces ahí? Pues, ¿qué vas a hacer? Esperarme, hijo de puta Ha llegado la hora Y la vi, ¿eh? Y vi la puta granada Bueno, me quejo 24-17 Es lo que hay Ahora tienes ahí un tío con un 27 ¿Eh? Pero bueno Ya sé por dónde pasó, tío Ah, es de ellos, ¿no? Claro, claro O sea, es su última baja O sea, pues, ¿a qué no me salvó la vida? Pues yo estaba ahí arriba tumbado Bueno, ya te pillaré la cara, colega Ya me tiré una torta y le voy a poner los ojos normales ¡Hala, guapa! Me tomas por culo Bien, señores, un saludo como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós